En lo que tiene que ver con lo político, ustedes saben que nosotros estamos trabajando prácticamente en forma diaria con los directivos de Alasú para llegar a un acuerdo para que la compañía comience a funcionar. Esto evidentemente pone piedras en el camino, no hay ninguna duda desde el punto de vista político. Ahora, son demandas, si bien son unos cuantos, me han dicho que son pilotos de aviones, si bien son demandas individuales, los directivos de Alasú y menos el gobierno puede controlar conductas de actores individuales, eso no está en cada uno, nosotros no lo podemos controlar, pero sin ninguna duda vamos a evaluar esto en las próximas horas con los trabajadores, pero pone piedras en el camino, hay que reconocer.